EDP más allá de la fucking te muer En generales de AB, legendarios EDP Distrito Agua Blanca, la invasión del Pantano B Obreros ni oficina maldita entre demoniales Comprometido es mi evento, ilegales, criminales Mi música es vandalismo El bandidaje, sucio egoísmo No puedo negarme a mí mismo Sin cantar reggaetón comercial así se caiga el techo de un sismo